hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper bien en esta ocasión les traigo una breve reseñita o descripción de lo que viene siendo pues esta fragancia corporal que nos lleva por nombre candy de que lleva el nombre de diva esta pertenece a lo que es la colección de las abon candy y contienen 150 mililitros como para y se puede apreciar su diseño viene en un color uva en sí nos dice que es una colonia en spray para ella y esta fragancia pues viene en su botellita plástica y me parece o mejor dicho se puede abrir es de las que pues se pueden abrir de esta parte el color viene pues semi transparente y pues se puede utilizar el frasquito para rellenar con algún otro aroma o pues lavarlo y reutilizarlo esta fragancia en sus notitas de salida se percibe déjenme les digo que pues realmente algo de alcohol y aunque nos dice que su aroma es de moras heladas pues en su salida si se percibe un aroma así entre cítrico y dulce de lo que es el las moras pero yo si lo percibo bastante jabonoso en su salida se percibe pues la presencia del alcohol es un aroma así como que te pica la nariz pero realmente se siente jabonoso en su salida si se le percibe el aroma a moras pero inmediatamente después pues ese aroma jabonoso y chocante se vuelve en un ligero atalcado no huele tanto como helado de moras realmente yo no lo percibo tanto así tiene una notita algo amarguita como pudiera ser no sé si la bergamota y es una fragancia que también la percibo almizclada se siente muy 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 ligeramente amaderada al final en su secado no se siente tan cremosa pero si se siente ligeramente atalcada el aroma a moras pues si está presente pero se siente como otro aromita allí combinado le alcanzo a percibir como si fuera un aroma a uva pero también algo como de vallas rojas o quizás como el grosellero negro entonces pues es un aroma super digamos que exótico no tanto sino que extravagante pues lo que no me gustó mucho es su duración pobremente tres a cuatro horas muy a flor de piel pero es un aroma digamos que para llevar a temporal a cualquier hora del día no es escandaloso no es abrumador no es empalagoso no es tanto como para ocasiones especiales en lo personal no lo percibí así pero si tú si lo sentiste es de otra manera pues házmelo saber ahí en los comentarios si te gustó no te gustó y no podría decir que es de mis favoritas de la colección pero pues es la última que salió ahorita dentro de lo que es esta colección vuelvo a mencionar y ya estaremos viendo a ver si saca otra fragancia que supere a las anteriores porque realmente esta creo que no no fue la que superó algunos de los otros aromas que existen y si tú conoces esta colección pues coméntame cuál es tu favorita y si adquiriste es esta si te gustó no te gustó y yo creo que esta fragancia la puede utilizar una niña desde los 10 años en adelante pero si hay que tener cuidado porque en su salida si se percibe algo de alcohol entonces pudiera irritar la piel no utilizarla después del baño directamente sobre los poros abiertos sino en la ropa y pues con seguridad porque no la mancha es sin color a la fragancia entonces en el cabello no recomendaría aplicarla porque si tiene bastante alcohol y pudiera dañarlo maltratarlo pero encima de la ropa pues sí y pues esto sería todo nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye